Ahora vamos a por la cuarta página. En la cuarta página simplemente llevábamos un bolsillo grande y un bolsillito más pequeño. En este lo que veo es que también le voy a ajustar un poco porque voy a hacerle el troquel. Le voy a hacer troquelado. Pero bueno, eso se lo ajustamos ahora. Primero vamos a pegar el bolsillo grande, que simplemente va pegado a la página principal. Primero que voy a hacer es pegarle el papel decorado aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya por último vamos a hacer la sexta página. Que tenía un bolsillo, perdón, bolsillo no, dos desplegables. Que van uno aquí, otro aquí, este va aquí, este va aquí y este va aquí. Y los iba a cerrar una tarjeta con imán, que ya se lo he puesto, ¿vale? Pues vamos allá. En este caso, estos son los interiores, exteriores, interiores, exteriores. Me lo voy a ordenar. Antes de pegar esta, voy a pegarle los bolsillos. Así que vamos a recortar. ¡Suscríbete al canal! 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 Al principio nos había dicho que necesitábamos otra tarjeta igual para la parte de aquí, ¿vale? Entonces la he recortado, le he hecho una decoración. ¡Suscríbete al canal! Y listo. Y listo. Se queda así imantado, cerradito. Y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! menos, o sea, bueno, saber, no, más o menos no, el hueco que queremos dejar entre página y página y la medida de esa pestaña. En este caso, como el álbum no es muy ancho ni lleva excesivamente cosas, simplemente le voy a dejar un centímetro, tanto para la pestaña como para el hueco, es decir, el hueco es lo que va entre una página y otra página, ¿vale? Tenemos tres páginas, con lo cual lo que hacemos, yo siempre dejo, tengo la manía de dejar cinco centímetros a un lado, ¿vale? Luego tendríamos un centímetro y un centímetro que es para la primera página, tenemos que es para hacer esa montaña que sube para arriba o pestaña, como le queráis llamar, no sé cómo le llamáis, yo le llamo montaña, ¿vale? Es decir, porque sube realmente, que será lo que luego pegamos una a la otra para hacer dónde va a ir metida nuestra página. En este caso está en este lado, ¿vale? Entonces, ese piquito que formamos al pegar para meterla en la página, eso yo le llamo montaña, no sé cómo le llamáis vosotras, ¿vale? Entonces, necesitamos un centímetro y un centímetro para hacer la primera montaña, es decir, para meter la primera página, ¿bien? Luego un espacio de separación entre página y página, que yo en este caso le he dado un centímetro. Para la siguiente página necesitamos otra vez un centímetro y un centímetro, que esta sería la segunda página. Bien, luego el espacio o hueco, como lo queráis llamar, y para la tercera página necesito otra vez un centímetro y un centímetro para la tercera página. Y aquí vuelvo a dejar otros cinco centímetros, ¿bien? Así que aquí tendríamos entonces, si sumamos cinco y cinco son diez y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho centímetros, con lo cual necesitamos dieciocho centímetros, una cartulina de dieciocho centímetros de ancho. Y el alto de nuestro álbum era de quince, con lo cual de quince. Yo ya me la he cortado a dieciocho por quince. Y ahora lo que vamos a hacer es plegarla. Para plegarla yo lo voy a utilizar la plegadera, ¿vale? Entonces, teniendo nuestro, nuestra chuleta delante, dejamos cinco centímetros. Aquí plegaríamos la primera vez, cinco. Luego tenemos que plegar a seis y plegaríamos a siete. Plegaríamos a ocho, que este sería lo que es nuestro espacio o hueco, ¿vale? Ahora vamos a por la segunda página. Necesitamos un centímetro y otro centímetro. Esto sería nuestra segunda, la segunda pestaña donde va a ir metida la segunda página. Luego dejaríamos otra vez un espacio o hueco, que es de un centímetro. Y luego aquí tendríamos que hacer nuestra tercera página. Un centímetro y un centímetro. Y aquí ya tendríamos nuestro hueco. ¿De acuerdo? Entonces esto es donde va a ir metidas nuestra página. Nuestras hojas, mejor dicho, en nuestras páginas. Sí, efectivamente. Entonces ahora lo vamos a plegar bien. Vamos a ir plegándolo. Las que van para arriba van a ser nuestras pestañas. Es decir, esto va a ir quedando, a ver si lo pillo bien. Cuando son tan pequeñitas, al principio me cuesta. Eso es. Este sería nuestra primera página. Aquí iría nuestra segunda página. Dejaríamos este huequecito y aquí iría nuestra... Este lo subimos para aquí. Este lo bajamos para aquí. ¿Vale? Estos serían... Ya llevaríamos dos páginas. Y ahora tendríamos que subir esto para arriba. Y esta la pegamos para el otro lado. Con lo cual aquí tendríamos nuestra tercera página. ¿Sí? Y esto es el espacio que me sobra alrededor. También podríamos marcar, si queréis, un centímetro de un hueco y un centímetro de un hueco. Yo creo que para mí, por lo menos, no es necesario. Pero bueno, si os sentís mejor así, pues también. Le he dejado un centímetro porque aunque en estos momentos parece un poquito mucho, ¿vale? Aquí en el hueco. Como luego igual entre que metemos fotos, decoraciones y tal, nuestro álbum se va a ir hinchando, prefiero que tenga un poquito de holgura, ¿vale? Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es poner cinta de doble cara en este hueco, en este hueco y en este hueco de aquí. Para que así se nos quedara pegado y ya se queda pegadito. Y tendríamos para meter nuestras tres páginas. Vale, voy a poner cinta de doble cara y seguimos. Perfecto, ya he puesto cinta de doble cara y ahora vamos a empezar a pegar. Le tiramos el protector. Me gusta cogerlo así porque parece que no... Ahí le pillas muy bien el doble, ¿vale? Entonces aquí tendríamos la primera. Y así me escapa. La segunda. Y vamos a por la tercera. Y la tercera. Que ya sí las tendríamos perfectamente pegadas. Un paso que siempre se me olvida y tengo que tener cuidado con ello es recortar estas esquinitas que a veces cuando ya tengo todo es cuando la lío. Entonces, para que no se me olvide, ya me lo he puesto siempre como algo preferente. Para que así aquí nos entrará mucho mejor nuestra página. Fenómeno. Una vez que ya tenemos la espina hecha, lo que vamos a hacer es para calcular la medida de las tapas. En este caso, lo que vamos a hacer es medir desde... Desde, vamos a decir, la raya del hueco que quedaría a un lado y de la raya del hueco que quedaría al otro. Vamos a medir, ¿vale? Y me da 2,3 centímetros. A esto tendríamos que añadir un centímetro del hueco de este lado y un centímetro del hueco de este. Con lo cual serían más 2 centímetros. Así que serían 4,3 centímetros. Pero yo lo que hago es redondearlo porque a mí trabajar con 3... Con lo cual lo redondeo a 4,5 centímetros. Esto sería la medida del ancho del lomo en cartón. ¿Vale? Luego necesitamos saber cuánto nos va a medir las tapas. Vale, entonces para calcular la medida de las tapas lo primero que vamos a hacer es medir. Teníamos el proyecto que era de 10 centímetros y le vamos a dar un centímetro más. Es decir, medio centímetro a un lado y medio centímetro al otro. Y por otro lado, ahora la altura. La altura tenemos que nuestro proyecto interior mide 15 centímetros. Con lo cual le vamos a dar un centímetro más. Es como si añadiéramos medio centímetro arriba y medio centímetro abajo. Con lo cual sería de 16 centímetros. Y esto es lo que vamos a cortar ahora en cartón. Yo el cartón que utilizo es el de 2 milímetros para las tapas. ¿Vale? Entonces voy a cortar y ahora vuelvo. Bien, una vez que ya los tenemos cortados os recuerdo las medidas. 11 centímetros de ancho por 16 de alto. Los dos cartones, portada y contraportada. Y de 4,5 de ancho por 16 de alto el lomo. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer yo lo voy a pegar en una cartulina negra como base, que luego la decoraré. Entonces simplemente... Bueno, yo me suelo marcar aquí con la regla. Bien, y para pegar lo que voy a utilizar es la cola blanca de Artes Decor. Voy a poner un trocito de revista para proteger. Y vamos a empezar a pegar. 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 Una vez forradas las tapas, voy a pegarle la espina aquí en el centro. ¿Vale? Y vamos a empezar a pegar. 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 Y vamos 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 a pegar. Y ahora por último. La tercera página. Y última. Y la última. Y acá. Y vamos a pegar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perfecto Y ahora ya por último Ahí Y listo Y ya tenemos nuestro mini álbum Ahora ya solo nos faltaría decorar Bien, para los bolsillos de aquí arriba He troquelado con estos troqueles de carabel Unas etiquetas Y simplemente las voy a meter Luego ya les pondré un lacito Para que sea más fácil agarrarlas Vale, espero Uno, dos Y tres Que iría aquí ланguer Sincronización Unos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ahora lo que voy a hacer es, le voy a hacer aquí un agujerito para poder poner con una goma, meter dentro con un eyelet las llaves. Así no se me pierden. Bueno, así que aquí tenéis un álbum fácil y rápido de hacer para el día de San Valentín o para cualquier otro día. Es una idea. Vale, pues nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!